Hola a todos, querida familia. Hola, hola. Hola, Silvia. Bueno, hoy ya vamos a hacer el más del Novamás, porque hoy vamos a hacer una comida con auténtico pedigrí, bueno, no sé si pedigrí lo que se puede decir, pero con título nobiliario, diríamos. Porque vamos a hacer unas patatas duquesas, que son una cosa riquísima, riquísima, con un nombre muy espectacular, pero muy fáciles de hacer. Y súper barata, es una receta súper barata. Mirad, esta receta es francesa y data del siglo XVIII. Y desde entonces todos los que la han probado han dicho que era maravillosa. Exquisita, que nunca puede faltar en una mesa bien puesta, porque ya verás la forma que le voy a dar, muy original, que decora una mesa a la perfección. Pues vamos adelante. ¿Qué necesitamos? Los ingredientes son los siguientes. Un kilo o dos libras de patatas cocidas y troceadas. Cuatro cucharadas o 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Tres yemas de huevo. Sal al gusto. Pimienta negra molida. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Bueno, pues antes de empezar la receta os digo, necesitamos una fuente de horno con papel de hornear y una manga pastelera con el dibujo que queráis. Yo en este caso le voy a poner una boquilla de estrella. Así que dicho esto, vamos a empezar con la receta. Tenemos las patatas ya cocidas. Yo las pongo a cocer con un poquito de sal ya. Y solo nos queda aplastarlas un poquito porque tenemos que hacer un puré. Pobrecillas. Es necesario que la patata esté bien cocida. Tengo ya la patata totalmente hecha puré. Pues vamos al siguiente paso. Vamos a ponerle las yemas. Y aquí es muy importante siempre con la patata fría. Si le ponemos las yemas con la patata caliente, se nos va a licuar. Es como si hiciéramos una tortilla y no queremos eso. Así que tener cuidadito siempre la patata fría. Le ponemos la mantequilla a temperatura ambiente. Voy a coger la cuchara. Claro. Que la aprovechamos toda. Eso. Hay que aprovechar todo. Aquí. Vale. Vamos a ponerle la sal, que ya como lo tengo probado, este es el punto de sal que hay que ponerle. Bien. La pimienta molida y la nuez moscada. Como huele. Nos ayudamos de una lengua y lo vamos a mezclar muy bien mezclado. Tenemos que conseguir una masa finita, firme, pero finita. Tenemos ya todo bien mezcladito. Mirad, tenemos una masa compacta. Pues ya lo tenemos. Aquí tenemos ya la manga pastelera y yo lo voy a meter. Vamos a meter. Y vamos a hacer unas pocas que veréis que chulas nos van a quedar. Y es una receta baratita, porque la patata hoy por hoy es de lo más barato que tenemos en el mercado. Sí, más que el salmón. Y eso que nosotros le hemos cogido bueno. Sí. Y pues venga. Empezamos. Vamos haciendo como un pequeño círculo. Y sobre ese círculo vamos montando. ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Como un rosetón. Un pastelito. Las dejamos un poquito separadas. Ya. Vamos llenando. El piquito para arriba, qué gracioso. Sí, a veces queda y a veces no, porque al ser patata no... No se comporta siempre igual. Y así, pues vamos haciendo en el horno hasta terminar la masa. ¡Qué arte! Pues mirad, tienen que estar un poquito separadas, porque aunque no engordan mucho, a la hora de meter luego las patas, para poderlas sacar, necesitamos espacio. Pues las vamos a llevar al horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Y aproximadamente 15 minutos. Cuando veáis que empiezan a dorarse, están hechas. Y no tenemos más que explicar. Nos vamos al horno y luego ya vais a ver el resultado. Tú me sigues. Venga, yo te sigo. Venga. Pues mirad. ¡Guau! ¿Qué traemos del horno? ¡Qué bonitas nos han quedado! Esas, esas... Pero bueno, qué cosa tan rica. ¿Has visto? Sí, 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 sí. De la manera más fácil haces patatas, que decoran la mesa, porque encima que están súper ricas. Y además con título nobiliario. Con título nobiliario. No se puede... No se puede pedir más. Y un plato baratito. Dentro de lo que... Mira, vamos a poner esta, que es bonita, con piquitos. Hombre, claro. Económico. Pues así, mira. Muy rico. Muy rico. Con un... Mira, claro, claro. Hombre, que vamos a decorar con un poquito de perejil. De perejil casero, además, ¿eh? Y casero. Que este lo criamos nosotros en el jardín. Lo tenemos nosotros, sí, sí. Pues fijaros qué bonito. Enséñalo tú, madre, que se me ha hecho. Vamos a ver. Esa obra de arte que ha hecho, tan rica, y con ese poquito de perejil. Casero, que también es importante. No dejéis de hacerlo, de probarlo, de disfrutarlo y compartirlo con vuestros amigos y vuestra familia. Qué cosa más rica, esas patatas de pesa. Huelen. Muchas gracias por estar con nosotros. Besos a todos. Adiós. Adiós.